Lo importante en esta situación es ganar como sea. ¿En qué momento quizá pensaste que la victoria ya de ustedes? No, no, hasta incluso también la expulsión, se nos echan encima, hasta que marcó el... hasta que acabó el árbitro ahí pudimos festejar. Pasó muy grande, más allá de solo los tres puntos que al final son lo que se refleja en la clasificación. ¿Qué es lo que más te gustó en el equipo? Que desde el principio, incluso cuando ellos estaban jugando con 11 jugadores, les jugamos de tú a tú, el equipo se vio, yo creo, un poco más liberado a la hora de ir al frente, a la hora de tener el balón, a la hora de ser ofensivos, y creo que eso nos dio un poco más de frescura a la hora de atacar también. ¿Y esto qué recuperan ustedes, esta victoria que se consigue? ¿Qué recuperamos? Pues tenemos un mejor porcentaje, sobre todo. Lo que necesitamos siempre es sumar, sea de a uno, sea de a tres, pero lo importante es sumar. ¿Esta expulsión de lento? ¿Es que fuese de situaciones como esta, o no afecta en el grupo? Sí, se afecta mucho porque tienes el partido, entre comillas, controlado, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. ¿Y ahora con la temporada de próximo lunes, que hemos superado de Liones con esta victoria que no tienen que letar a Nino? Sí, nos da mucha confianza aparte y salir con todo, como siempre, contratar los equipos y tratar de ganarlos también.